¡Abracadabra! 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 ¡Joder! ¡Con los puertos de Mancanierde! ¡Y los siete en anillo! Muelve El libro lo escojo Ahora mismo me abrí Abra calabra Abra calabra Abra calabra que abra, que abra Abre este libro que toma, que toma Abra calabra que no Abre cabrón Capítulo 1 Cómo hacerse una bruja Primero Se elige una bruja nojada Venga Una voluntaria La pirante tiene que ser Mumufea, paticorta Vizca, belleza, que tenga una ceja Que sea borracha, coma, cucaracha Abre Y muy importante Tiene que ser virgen No, ya no La roba no Tú Eres virgen Me dejaba un capelucita Capítulo 2 Cómo aprender a volar Lo primero Se coge las cobas y se pone En horizontal ¿Qué cateta eres, hija? En horizontal Si ya lo dice el refrán A caballo regalado A caballo regalado A caballo regalado O te compra uno Bueno O te subes lo alto las cobas de un salto con fuerza y con ganas Cuando yo cuente tres Una, doy Y dos Bien Bien Y ahora repite conmigo el cojuro de ruedas Calabín Calabín Calabón Cala de palo de escoba Gorí, gorí, oso Calabín Calabón Que tengo el palo de escoba Me quedo por el... Calate, oso Repito otra vez Calabín Calabón Cala de palo de escoba Gorí, gorí, oso Calabín Calabón Me pido este palo de escoba Pa' siempre pa' mi Ea Pues ya está volando Aquí dice Se tiene que sentir un cosquilleo en las piernas No La barriga No Más arriba En el beso No En donde sos La garganta Anda ya Ni que tuviera mi ocupado Pero el culo oía No Eso Terminando Pa' ser bruja Tiene que ser Cuerca, ladrona Una marujona Comerse a los niños Muy maleducada Y ponerte la ropa Que te le da Y ponerte siempre Las mismas bras Lo amarillo pa'lante Lo marrón pa'lante Decir pa' la brota Hacer una grifote Cagarte en los muertos De todos los puestos Tenía la leciso Pa' que te haga Una bruja Como yo Pelo de gallina Pa' ser más fina Que el pellejo De un mojón La gracia Y el arte De la tamara Con el diente De un corrión Pa' tenerte el cuerpo Y esta jesura La bulla De un caracón Hacer piripiri Hacer polopón Bueno, primeros aires gaditanos De la presentación De esta hamburgas chirigota Sí, porque han hecho